Vamos a bailar Me vas a decir ¿Hasta qué día tengo? ¿Hasta qué día tengo? Ya basta que me traten mal ¿Hasta qué día tengo? Enséñamelo en mi celular, por favor No, enséñamelo en mi celular A mí no me van a tratar como ustedes quieran No me van a tratar así cada vez que vengo No me van a tratar así No me van a tratar así ¿Y si tú pudieras hacer algo con ellos, qué harías? Ay, muchas cosas ¿Cómo qué cosas? Ay, platicar con ellos, buena onda, abrazarlos y etcétera ¿Qué fresas están todas? Ay, fresísimas Ay, una mosca en mi café Ay, la mastiqué Pues es proteína Ay, no, qué proteína, una mosca azul De las de Panteo Vamos a jaltar No, esperá, esperá, esperá ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a tratar un tacán Y esto se va a controlar Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre A los 15 años de nuestra hija Rubí Ibarra García En la comunidad de La Joya Habrá una chiva De, creo que es de 10 mil pesos En primer lugar Y ya otras dos Por ahí nos acomodamos La misa es A la una y media De la tarde En Zaragoza de Solís Quedan todos cordialmente invitados Gracias Las gafas aquí significan tristeza Las gafas aquí De un barrio pesado Y las gafas atrás Significa que mi barrio me respalda Es que ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo ¿Cómo no? Fua Y saco el carácter Y saco la fuerza Y saco el poder Eso es el fua Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como vestía Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como vestía Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como vestía Y la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como vestía El violador Eras tú El violador Eres tú Son los macos Juan Dieguito le dijo la Virgen, Juan Dieguito le dijo la Virgen, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacerme andar. ¡Taco, los tacos de canasta, tacos! Se cancela todo. Pues tan amada. Hola, buenas tardes, señorita. ¿Cómo estás? Eh, quería hablar sobre uno de sus novios, el Vizquito. Yo no tengo novios, estúpida. Sí, el Vizquito me dijo... Y mejor te callas porque me quieres ver la cara de estúpida. Pues ya la tienes, no hay nada... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que agarra y que me dice... Dice... Dice, no, dice... ¿Vas a ir? Y pues que agarra y que le digo... Que agarra y que le digo... Le digo... ¡No! No, tú vas a ir... Que agarra y que me dice... Dice, no, dice... Pero pues es que yo quería ir contigo... Que agarra y que me dice... Que agarra y que le digo... Que le digo, no, pero pues es que yo no voy a ir... Que agarra y que le digo... Me dice... Me dice, no, dice... Me dice... Dice... Dice, no, dice... Ah, no, ya no me dijo nada... ¿Estás mirando, Elizabeth, verdad? Gracias por eso... Dios te bendiga, representador... Yo te amo... Yo te amo, Elizabeth, te amo... Pero no te vale lo que me haces... Te amo, Elizabeth... Estás llevando mi carroza... ¡Ey! ¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Molición! ¡Llévenme! ¡Por favor! ¡Ey! ¡No puedo ver! ¡Predo, ¿cómo está el pedo ahí, pues? ¡Esto va a tocarle con ti, güey! ¡Esto va a tocarle con ti! ¡Ay! ¡Mira, cabrón! ¡Ah, Dios! ¡Cállate, me lo hago! ¡Se va a re mangajos, o sea! ¡Esta noche! Era inimaginablemente indignante... Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando... ...moralmente... Y los tiburones les cortan, solamente se los tiran así... hay que pensar en la contaminación la salga verde va a ser un combustible y el agua y los negoajes nahuatl no impiden que aprendamos y celulares solares y ecuadoras menos que estúpida mi pelo idiota ya va a venir la información al... ¿cuándo? ¿quínetos? no pues... ¿me dice que la tarjeta no va a dar? no, le dice que la traje la tarjeta es... ¿la tarjeta de circulación? ¿dónde está? está aquí güey, no hay peda ven chico, te he hecho no hay nada, sopulazo, bolsas sí güey ¡pásame la roja! ¡no! ¡no! ¡qué es mi vecina! ¡no le puedo tomar en ningún otro lado porque es tu receta! ¡ahí está la otra receta! ¡no! ¡caca, mi cabrera! ¡no! ¡vene, se da de... ¡no me muerde! ¡no me muerde! ¡no! ¡no! Usted se hizo sola. Usted sola. Y la rompió aparte. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Vecina, ¿ha visto My Little Pony? La verdad se me hace una basura eso. Oye, eso es un insulto para mí. Es la peor basura que he visto en mi vida. Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad, mucho mejor que Goku, con eso te digo todo. Goku es mejor. Sí, como Goku. Todo se repite, puras peleas madras. Ahora veo que ella se está haciendo la víctima. Se hace la víctima, 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 víctima. ¿Usted no cree en sus lágrimas, en sus palabras? No, yo no creo nada, porque son lágrimas de cocodrilo. Esas lágrimas son de cocodrilo lo que está llorando para que le tenga lástima. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita es alaya. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Te pasas, Nico, te pasas. Te pasas. Te pasas tú también, Nico. Te pasas. Gracias. Gracias.